RECORD Cuando me vaya de tu lado, mi cuenta te darás Entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás Jamás, 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 amor Vas a sufrir como yo he sufrido, lo vas a ver Me pedirás que regrese contigo, no volverás a llorar como yo he llorado Ya lo verás, te acordarás de mi tantas cosas Y de muchas más arrependerás de no haberme atado Y de haber jugado con mi vida Con mi amor RECORD RECORD Cuando me vaya de tu lado, mi cuenta te darás Entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás Jamás, 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 amor Vas a sufrir como yo he sufrido, lo vas a ver Me pedirás que regrese contigo, no volverás a llorar como yo he llorado Ya lo verás, te acordarás de mi tantas cosas Y de muchas más arrependerás de no haberme atado Y de haber jugado con mi vida, con mi amor Cuando me vaya de tu lado, no volveré Cuando me vaya de tu lado, me extrañarás Cuando me vaya de tu lado, vas a llorar Cuando me vaya de tu lado, ya lo verás Cuando me vaya de tu lado, me extrañarás Cuando me vaya de tu lado, vas a llorar Cuando me vaya de tu lado, vas a llorar Gracias.